En el último año, la personería realizó 12.000 acciones de tutela, de las cuales el 98% fallaron a favor de los usuarios. 1.300 procesos disciplinarios se adelantaron y desde la Unidad Permanente para los Derechos Humanos fueron atendidos 16.000 usuarios. Se realizaron 5.000 registros de víctimas del conflicto. La personería destaca los resultados en protección de los derechos humanos. El tema de la violencia de la Comuna 13, de las situaciones de microtráfico y que alimenta efectivamente toda esta violencia y que lógicamente genera temor y zozobra en la población civil. El ente público reveló que la mayoría de las 12.000 tutelas que realizó fueron por problemas en la prestación del servicio de salud. Lo que estamos viendo es que a veces una cita médica, a veces una cita con un especialista única y exclusivamente para buscar un diagnóstico se está demorando entre 6, 7, 8 meses. Situación que efectivamente prende las alertas y que señala entonces o que significa que la ciudad de los medellinenses está en peligro frente a la situación que se está presentando en salud. Sin embargo, algunos corporados cuestionan sus líneas de trabajo. La personería se quedó solamente haciendo el diagnóstico del desplazamiento interurbano y el conflicto de seguridad que hay en la ciudad. Cuando el crimen ha mutado a otras zonas y ha sido la personería totalmente insensata y con falta de solidaridad con los nuevos problemas de la ciudad. No tenemos que ocultar absolutamente nada a nadie. En eso estoy completamente tranquilo. Entre marzo del año pasado y febrero de 2018 la personería atendió 43 mil personas.